Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream Así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días Que es Streamcraft, van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft Así vienen a seguirme Es muy importante que una vez que se creen la cuenta, vengan acá arriba al nombre Vayan a My Account, sería mi cuenta Seguridad de cuenta Y abajo de esto de Change Email, les va a aparecer para verificar Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers Así que eso, muchas gracias amigos Vengan a seguirme acá a Streamcraft, que estoy haciendo 8 horas de stream por día Así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo Bueno, simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal Que es este, que yo subo una historia Y siguiéndome en Twitter, que es donde también hago un tweet como este que hice hoy Así que eso, muchas gracias amigos Síganme en Twitter y en Instagram Y en Streamcraft para no perderse ningún directo Muchísimas gracias amigos y vamos con el video Qué Ch coordination PASADO PASADO i love the deagle dude sick man man this shit's so stupid i should have been high ground man i should have been high ground it's just nothing that game doesn't matter man a monkey because it can't be called in another way it's a monkey a gorilla, look how he runs, he has an umbrella of weapons a monster oh mire, it took off a quién boludo what the fuck ok ahora sí Tienes reijar Este loco me rusheo de una, esta de ruta A campear Kadek, campear Amigos campeo y me matan, no te digo recién me mataron de un bush Si estas campeando como te van a matar un bush, bajero Bueno campeando me subia una torrecita y me quede mirando por ahi A ver si venia alguien Obviamente me voy a poner en el airdrop Ok, aca no veo una pija Quito asi de regalito Quito asi de regalito Mira alla, mira alla Que no queda ahi arriba por Si 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡No, amigo! ¡No! ¡No tengo más matas! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Alfa hacker, boludo! ¿Mabó cuánto te queda? Me queda como una hora todavía ¡Alfa! ¡Mabó! ¡Ay, 25%! ¡Sí! ¡Mabó! ¡Eso no fue la voz! ¡Me queda una hora 40 minutos! ¡Uhh, pará! ¡Uw, está re tranquila esa, vos! ¡Me lazo pedo de tortita, boludo! ¿Hacía así? ¿Hacía así como hizo él? ¡Chuli, boludo! Tengo alto lag, amigo. Anda a cagar, boludo. ¿Sabes cómo te meto esto en el nano? ¿Sabes cómo te deja el nano como si fuera el soda? No te distraes, boludo. No te distraes, boludo. Voy re lag, amigo. Me está re laggando, boludo. Juegan mucho mejor, re loco. Y hacen toda la cosa. Olvídate, yo jugaba LOL, boludo. Juega re traiga, hermano. No, no, boludo. La bestia. Digo, la bestia. La mala, ojalá fuese la bestia. Escuchame. Reflect. Se me pausa porque hice laggando. No sé qué opinas. Ah, viste. Porque estás boizando el chat en cine para descargar más rápido. Juegan, siento mucho lag, boludo. ¿Eh? Está en la mierda este pibe. Se me buggeó no sé qué mierda que no puedo construir. Creo. O sea, el coso de construir, digo, se me buggeó. Este quiere caer en un lugar de PVP seguro. Es que lo tengo que matar, boludo. Necesito los mats. No hay chance. ¿Qué? ¿Cuál tengo que borrar? System 32. ¿Cuál? Uh, solo da un bo. Alfa, pero... System 32, pelotudo. No, te pensé si estará. Pensé que había que borrarlo. Toda la piedra es al pedo, maestro. Amigo, es que la están retraljardeando. No muere nadie. Es impresionante, amigo. No muere ni Peter, boludo. Amigo. No muere. Es impresionante. No muere nadie. Amigo, me estoy criando la cuenta. Viste? Puse de Angry Core Missile Just in Us. ¿Qué carajo? A ver, voy a ponerme Oh my god, man Le saqué las ganas de viciar Ese loco había quedado en coma La zona para aquel lado Oh, es que la zona Apenas arranque Ya me va a tocar, boludo Acá tengo uno Ok, entonces lo espero acá Eso no está para allá Oh, me va a venir de una Oh my god Ah, you know what No, acá si lo uso Me va a pegar el árbol Qué día de mierda, yo Dale, man Por favor Ok, puntaje Ok, pues No, no 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 ¡Gracias! ¡No, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Acaso! ¡Oh, my God! La que acabo de ganar, amigo Un segundo era ¡No! ¡Oh, shit, man! ¡Oh, my God! Un segundo va y moría ¡Uf!